Estamos al aire ya de nuevo y después de esta breve pausa que hicimos, nos vamos a otro tema interesantísimo. ¿Usted busca la eterna juventud? Ya mami lo dijo ahorita por ahí, el sexo podría ser la respuesta. Sí, así lo veo bien. Algunos expertos aseguran que esto sería la fuente de la eterna juventud. Para explicarnos un poco más, le damos la bienvenida al doctor Alberto Domínguez Valle. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Es cierto que podría ser el sexo la fuente de la eterna juventud, doctor? Bueno, esa afirmación tuvo que haber sido hecha por un cubano. ¿Por qué? Yo soy cubano, pero hasta allá no llega la potencialidad que tiene el sexo, hasta darnos la eterna juventud. Pero definitivamente, definitivamente algo por lo que yo llevo luchando hace 40 años es por hacerle entender a la gente de que el sexo es tan importante como el ejercicio, es tan importante como la función cognitiva y que no porque usted tenga 85 años, usted debe de pensar que ya no está para eso. ¡Qué bueno está eso! Yo sé que a sus edades, como han llegado allí, ustedes sienten que no es así, que ustedes se sienten con el deseo de tener un orgasmo. Bueno, debo de aclarar, siendo este mi primer programa en este programa. Entre amigos. Entre amigos. Que yo hablo claro, especialmente en el sexo, porque estoy convencido que por no haberse hablado claro por siglos, hemos tenido, tenemos y desgraciadamente seguiremos teniendo una gran cantidad de problemas en el área de lo sexual. Uno de ellos es creer que porque usted tiene 60, 70, 80 y 90 años, usted ya no está para eso. Usted no debe de tener relaciones sexuales. Doctor, ¿cuáles son los beneficios de tener el sexo? Los beneficios son múltiples. A la que se le da. Tiene que invitarme más o menos a cinco programas. Bueno, denos una probadita. Bueno, una de las probaditas más extremas, si usted no es penetrada, a usted se le cierra la vagina. Y si se le cierra la vagina, puede llegar a tener, como tuvimos nosotros en el 2018 y en el 2020, dos señoras con las que tuvimos que correr a la sala de operaciones para separarles los labios totalmente cerrados, por consiguiente no podía orinar y estaba acumulando toda su orina en todo su cuerpo. ¡Wow! Hasta allá puede llegar el hecho de, primero, tener, en el primer caso, 92 años, con 30 años sin relaciones sexuales y nunca haber recibido terapia hormonal. En el segundo caso fue el mismo, en el 2020, pero en una señora de 86 años, con 25 años sin tener relaciones sexuales, cuando hablo de relaciones sexuales no me refiero únicamente a no tener compañero. Y no tener penetración. Me refiero a no haberse masturbado tampoco. ¡Wow! Cosa que debe hacerse sin dudas cuando usted no tiene un compañero. Y les quiero dar una mala noticia, especialmente para nuestra cultura cubana. El 60% de las mujeres con 50 años o más no tienen relaciones sexuales, ni tienen relaciones sexuales, ni se masturban. Y por esas dos cosas, tienen un montón de problemas en sus genitales. Es claro entender que si usted no camina, usted pierde la fuerza de sus piernas. Es claro entender que si usted no maneja sus brazos, usted pierde el tono de sus músculos. La represión sexual con la que nos educaron nos impide entender que si no mantiene activa sus genitales y su piso pélvico, le pasa lo mismo. Se atrofia, se cierra, comienza a tener infecciones urinarias recurrentes, comienza a salirsele el útero, comienza a salirsele la vejiga por la vagina o el recto por la vagina, comienza a tener incontinencia urinaria. Nosotros las tenemos en la casa. Yo no he llegado a esa edad todavía. Yo sé que aquí gran parte de las que me están oyendo tienen síntomas de este tipo. Por eso yo me muevo completa, yo me muevo completa todo el tiempo. Toco chequeré. Los efectos positivos es, por supuesto, mantener la apariencia más joven, tener una actitud más positiva hacia la vida también. Los efectos positivos son esos, mantener la salud del piso pélvico. Pero además, ¿cómo se siente usted después de un orgasmo? Ay, doctor. Espectacularmente bien. No se lo contesto, doctor. Le cuento que una gran proporción de nuestras mujeres de vuestras edades consideran que eso ya no se necesita. No, es que... Eso es verdad. Mucha gente, mucha gente... Yo le pregunto. Pero ahora yo hago la pregunta del otro lado. ¿Y los hombres? Lo mismo. Ajá. No me discrimine. ¿Qué? En la misma forma en que una mujer necesita tener relaciones sexuales con penetración, el hombre, desgraciadamente, por ser la parte activa de la actividad sexual y tener que mantener la erección, y eso perderlo en una alta proporción de casos porque es mucho más difícil mantener esa función de erección que ser simplemente un órgano pasivo que recibe el pene. En el caso de ellos, si no se puede obtener una erección para poder penetrar, casi todos descubrimos que sí podemos adquirir una erección, a pesar de tener disfunción eréctil, masturbándonos y llegando al orgasmo. Eso yo lo he leído. Así que tanto para el hombre como para la mujer, y más cuando están en pareja. Es beneficioso. No porque no haya penetración deben de parar de tener relaciones sexuales, cosa que es muy frecuente entre los hombres machos cubanos. Ok. Perdieron la erección, se acabó el sexo. Eso es ridículo. Doctor, es cierto. Sexo no es solamente penetración en la vagina. Claro. Qué buenas lecciones. Estamos recibiendo aquí con el doctor Vali. Que no hemos ni hablado porque el doctor... Le dije que me tienen que invitar solamente para lo que usted tocó, cinco programas. Pero doctor... Esto es un mantra. Sexo no es solamente penetración en la vagina. Dios mío. No es solamente penetración. Pero doctor, pero queremos no. Vamos a pasar a lo positivo, doctor. Una de las partes importantes para poder entender sexualidad humana. Primero, sexualidad humana no es reproducción. Exacto. Eso lo entendemos todos cuando pensamos en tener sexo, porque lo tenemos por placer, no por reproducir. Pero lo otro que es lo muy importante, y eso hay que hacérselo llegar a todo el mundo. ¿Qué es sexo? La definición más sencilla, más completa, más filosófica, sexo es el ejercicio consciente del placer sexual. Lo repito, ejercicio consciente del placer sexual. ¿Cómo? Usted verá. ¿Con quién? Usted decide. Y le quiero hacer una pregunta. ¿De qué forma? ¿Con cuántos? Usted decide. Aumenta, aumenta la producción de colágeno, tener sexo. Olvídese del colágeno que usted, olvídese del colágeno que usted oye a diestra y siniestra en la ciudad de Miami. Ajá, ajá. Todo lo que se habla del colágeno en la ciudad de Miami es fraude. ¿Y las hormonas como la testosterona? Las hormonas, yo soy el primero que las apoya y llevo 40 años tratando de convencer a los médicos del sur de la Florida que deben utilizarla y siguen sin utilizarla. Bueno, es si hay que utilizarla. Toda mujer que entra en menopausia debe de utilizar hormonas, aunque no tenga síntomas. Razón por las cuales la mayoría de los pocos que utilizan hormonas la utilizan para calmar síntomas, mentiras. La razón más importante para utilizar terapia hormonal en la menopausia o en la andropausia es prevenir enfermedades silenciosas que son letales. La primera para ambos, hombres y mujeres, el infarto cardíaco. La segunda para ambos, osteoporosis. La tercera es Alzheimer, la cuarta Parkinson, la quinta diabetes. Y de ahí para allá una lista de no menos de 50 efectos secundarios benéficos que la inmensa mayoría de los médicos desgraciadamente no la conocen. No la conocen. Pues mire, entonces hay que invitarlo más a menudo. No le quede la menor duda, hágame el favor, me hace un contrato. Al doctor hay que hacerle un altar. Un seguimiento, hay que traerlo aquí en todos los programas porque nos ha dejado así con la boca abierta. Yo sé. Pero qué bueno. ¿Qué piensan ustedes que nos están mirando ahí en sus casas? Llámenos para acá, llámenos si tienen preguntas para el doctor. 305-902-5503. Y vamos a invitar a una pareja en el próximo show que esté viendo, que llame y que quiera ser parte de nuestro programa. Le van a dar un regalo, lo van a ir a buscar a su casa. Así que llámenos, llámenos que hay sorpresas y muchos regalitos ahí. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer. Gracias, doctor. Cuídense, que esté muy bien. Felicidades. ¿Qué cree usted? Nos tiene que enseñar mucho más. Llámenos para acá. Yo estoy seguro que sí.